Le vamos a dar una mano amiga a Franco Ibarranco para que llegue al ayuntamiento. Ese será el próximo regidor también de la ayuntamiento. Sí, buenas noches compañeros y compañeras. Para mí es un placer estar en esta comunidad de acá en la barra de Juan Matías acompañando a todos los compañeros que de una manera u otra pues hemos estado juntos en lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Para mí es un placer acompañar al compañero Franklin Barranco. Rosa Cabrera. Les doy las gracias por esta noche acompañarme en este atendido evento aquí en el barrio Juan Matías. He decidido iniciar mi proyecto rumbo hacia la regiduría aquí en un sector que son de gente cariñosa, gente amable, gente de buen corazón. Como siempre las mujeres y los hombres en el sector del barrio Juan Matías. Eso. Es decir, cuando yo llegué a este barrio, desde Juanín, y cada de ustedes, las damas y los caballeros, me han recibido con cariño, con aprecio, con Marquito que está esperando, me llamó que viene en camino. Y todos ustedes, mi intención, como le digo, Negra Pola querida, está conmigo también. Bien, bien, bien. Te doy las gracias por siempre recibirme con buen cariño aquí. Hoy nosotros tenemos el proyecto de llegar al ayuntamiento de manos con ustedes para resolver las necesidades de nuestro pueblo de Navarrete. Lo cual viene acaeciendo de muchas necesidades dentro de los trabajos que se vienen realizando. Pero hay que transformar el ayuntamiento. Para cuando ustedes vayan al ayuntamiento, encuentren quién les reciba, quién les dé una receta, quién les dé una ayuda, quién les puede regalar un nocesito. Que no tengan que coger tanta lucha para resolver sus problemas. Esa es mi intención. Un hombre que viene de abajo y quiere trabajar con ustedes en el ayuntamiento. Bien, bien, bien. De toda la magnitud y decidieron caer en el barrio Juan Matías. ¿Sabe por qué? Porque este es uno de los mejores barrios que tiene Navarrete. Que luchando de mano a mano, de hombro a hombro, han logrado. Vea que no está este barrio. Bien, bien. Aplausos. Pero de mi corazón le digo, desde aquí, desde este punto, vamos a marchar unidos al ayuntamiento municipal. Mucha gente pensaba que yo no podía reunir dos gentes. Dos gentes yo no podía reunir. Y vean ahí. ¿Cuántas mujeres? ¡Espierta! 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 Y junto a ustedes, junto a ustedes, vamos a llevar este barco seguro al ayuntamiento. ¿Quiénes? 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 Nos vamos, como yo, tengo una mujer amiga, que tengo que hacer mis alianzas. Una amiga del campo, llamada Leandra Torito, que es una hermana para mí. Porque la que viene al PLD, junto a Rosa City, a Yohannes Martínez, a Abel Martínez y a Martínez Gómez, hemos sido bendecidos por Dios. En el PLD daban muchos putazos, muchos palos. Desde que llegué al PLD se acabaron los bandratos. Hay un partido diferente, con oportunidades para todos, hasta yo estoy esperando a mis dos. ¡Ven! 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 No van a salir de ahí, sino de pueblo. Ese es buen momento. Bien, bien, bien. También está bien. Gracias, a todos. ¡Agradecidos! ¡Para los que nos han dado en la... ¡Para los que nos agarran! ¡Para Navarrete! ¡Primesa! ¡Seguridad! ¡Para adelante!